Buenos días, gracias por estar aquí. Acabamos de asistir a la rueda de prensa donde el alcalde ha anunciado que responde el requerimiento de ADIF y que todo lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido cumplir con ese requerimiento. La verdad es que las respuestas que ha dado el alcalde han sido todas bastante confusas porque en ningún caso ni hemos aportado los 11 millones, que parece ser que tiene que ser la comisión de seguimiento la que conteste, pero es que el requerimiento volvía a decir que había que poner los 11 millones, ni los pasos de Ariza, que tampoco están terminados y dice que depende de que se quite la vía de Ariza, pero los proyectos tienen que estar terminados y eso depende del ayuntamiento. El proyecto de San Isidro también ha dicho que en octubre iba a estar entregado, que también depende del ayuntamiento y lo tiene que entregar a la sociedad, igual que el tema de la acera de la calle La Salud. Así que, y el tema de la cesión de los terrenos de los talleres, pues efectivamente lleva toda una trimiteación y efectivamente nos han explicado que están en ello. Con todo esto, pues la verdad es que seguimos en la misma situación que estábamos, que es que dicen claramente no queremos romper el convenio que tenemos ahora mismo con ADIF para la integración, pero lo queremos transformar en el soterramiento. Esto es lo que no se sostiene, ¿no? Yo creo que hay que ser honestos y ser honestos significa que si el equipo de gobierno apuesta por el soterramiento, pues adelante, hagamos lo que tengamos que hacer y digamos claramente en la sociedad de alta velocidad nuestro proyecto es este y si no se sigue con este proyecto nosotros no vamos a poder continuar porque esto es lo que tienen las sociedades, que uno se pone de acuerdo para hacer algo. En este caso, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, es diferir el problema un poco más adelante, a ver qué ha contestado de ADIF a esa respuesta por escrito que van a dar diciendo que lo hemos cumplido todo. Creemos que ese grado de cumplimiento no es correcto porque no se ha entregado nada de lo que decía el requerimiento de ADIF y veremos cuál es el siguiente paso. En cualquier paso nuestra mayor preocupación es que la ciudad sigue parada, que esos pasos siguen parados, esos proyectos que están en el ayuntamiento siguen sin entregarse y la ciudadanía sigue esperando qué va a pasar aquí. Y creemos que eso es lo peor. No es que tengamos un proyecto bueno o malo, el que sea, sino que ni el que había ni el siguiente y todo parado.